Buscando en el, bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta que quería seguir estudiando, esforzando, buscando diferentes páginas de estudios y hasta el fin que di, vine a constatarme aquí a la sede de Madrid, y bueno, si había, busqué los programas y más o menos a fines de la carrera, empecé a las primeras ciudades y la matrícula. Me parece excelente, por el sentido de flexibilidad en horario de trabajo, y otro te facilita, o sea, siempre, siempre estás en el aula, si quieres por la mañana, si quieres por la tarde, pero estás. Los profesores, cada duda, están los foros, los emails personales, mensajes personales, y te ayuda bastante a desarrollar todo el proceso de aprendizaje. Organización, organización y, sobre todo, dejar de hacer algunas cosas, mientras algunos se divertían o pasaban fines de ocio, yo ahí sacrificando un poquito. Yo creo que sí, más en el sentido de ver las cosas, ¿no? Lo ves con más visión y si no se consigue, bueno, yo tengo una carrera fitness en Perú y en el tiempo siempre regresas a la tierra a seguir lo que hacías antes, ¿no? El paso por Madrid es coyuntural, trabajo y todo, pero hay un momento de regresar.